Un proyecto de gran importancia se está gestionando con la Universidad Nacional. Se trata de la compra de instrumentos para la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. Esta es la primera vez que la institución hará una adquisición tan grande para los estudiantes de este lugar, pues tendrá una inversión de 52 millones de colones. Estamos en un proyecto en que comprar una cantidad de instrumentos, por ejemplo unos timbales sinfónicos, que solamente los timbales cuestan 27 mil dólares. Son instrumentos ya muy profesionales, que nos ayudan a tener una sonoridad en conciertos diferentes. Eso estará entrando como en marzo, más o menos, un piano de cola del 2019 exacto, un piano de cola, un cuarto de cola más bien, no son tan grandes porque tampoco tenemos mucho espacio. Pero todos esos detalles son parte de los proyectos que sí demandan una cantidad de tiempo enorme. Con estos recursos esperan comprar instrumentos de calidad. La inversión de un set de timbales sinfónicos o de un piano, y eso va a generar una gran cantidad de posibilidades. La lista incluye timbales sinfónicos, como ya lo dijimos, incluye un piano de un cuarto de cola, una marimba profesional, dos clarinetes, un oboe, y otra cantidad de instrumentos ya menores, que son parte de esa necesidad para ir llenando los campos que hemos tenido vacíos durante muchos años. De esta manera los alumnos tendrán clases magistrales y aprenderán sobre muchos instrumentos. Es un proyecto muy grande, pero que se necesita. Para poder avanzar se necesita ya, entonces un piano nos va a dar la posibilidad de que vengan pianistas de países del primer mundo a hacer conciertos aquí, a Pérez Celedón. ¿Por qué no los hemos tenido antes? Porque no tenemos un piano adecuado. Los pianistas que están acá son profesores de altísima calidad, que también pueden dar conciertos de ese mismo nivel, ¿verdad? Pero son nuestros profesores. Uno necesita tener como un intercambio, un roce académico, a través de clases maestras, un roce a través de lo profesional, de lo social, con este tipo de personalidades. Este proyecto espera concretarlo a marzo de 2019.